Corazones siempre alegres, que gozan de gratitud. Somos los que a Dios amamos, redignida juventud. Siempre alegres amos todos, llenos de felicidad. Hermosísimo el camino hacia la eternidad. Dios nos guía de la mano, goza para su poder. Con sus brazos poderosos, Él nos quiere defender. Siempre alegres amos todos, llenos de felicidad. Hermosísimo el camino hacia la eternidad. En sus fuerzas llevaremos, aun con gozo nuestra cruz. Luego con Él cantaremos, que en el gozo de su luz. Siempre alegres amos todos, llenos de felicidad. Hermosísimo el camino hacia la eternidad. Siempre alegres amos todos, llenos de felicidad. Hermosísimo el camino hacia la eternidad. Siempre alegres amos todos, llenos de felicidad. Hermosísimo el camino hacia la eternidad. Hermosísimo el camino hacia la eternidad.